El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado, anunció que la próxima semana se adicionarán 14.3 billones de pesos al presupuesto nacional del próximo año. El anuncio del senador Bolívar se da tras una reunión del presidente Gustavo Petro y miembros del gobierno nacional. Con ese aumento, el presupuesto nacional subiría a 405.7 billones de pesos. Gustavo Bolívar también explicó que gran parte de los recursos adicionales serán destinados para el sector de la agricultura con el objetivo de cumplir con el punto uno del Acuerdo de La Habana que tiene que ver con la reforma agrícola. Debió habersele hecho al ministro Diego Mesa, pero nunca se le hizo. Hicieron y deshicieron con los usuarios del Caribe. Y bajo, tengo que decirlo compañeros, hay que hacer un mea culpa, la alcahuetería de este Congreso de la República. Aquí había una bancada muy grande de la costa atlántica que en su luna de miel, con el señor Duque, permitieron cosas como, por ejemplo esta, que el señor Duque le inyectara 7.3 billones de pesos a la empresa Electricaribe. Porque posteriormente la empresa levantó su dinero, dejó endeudada la nueva compañía que fue recibida por las firmas Aire y Afinia. Además, que recibieron un negocio pulpito y limpio, porque no lo encontraron con esas deudas que tenía Electricaribe, que la habíamos pagado todos los colombianos a través de esta inyección de 7.3 billones de pesos. Pues yo le quiero pedir, ministra, ya que la citaron, a mí me parece que injustamente porque usted lleva apenas un mes en este cargo, que revise la composición del Consejo de la CRE. Nosotros tenemos información ahí que hay tres, por lo menos tres, de los funcionarios de confianza que nombró el presidente Duque, que pudieron haber pertenecido a juntas directivas de las electrificadoras. Es decir, la CRE, vigilando con operadores, con funcionarios que fueron de los operadores a los operadores. Esto es inaceptable. Y tenemos, yo puedo pasarle los nombres, ministra, porque es para que los investiguen. No podría lanzar una acusación sin que hagamos la acusación, sin que hagamos la respectiva investigación, pero lo que parece es que al menos tres de ellos no cumplen los requisitos para el cargo o están inhabilitados por haber sido parte de juntas directivas de electrificadoras. Por eso yo celebro la intervención que va a hacer nuestro señor presidente de ese organismo que no ha cumplido con su misión, que es cuidar.